Hola mi gente, aquí en Cuba, grabando el video del tema El Negro. Rudy Rodriguez, Mister Atacabro, Fat, Colaloca, aquí en Robinson. No, Colaloca, Newey, Colaloca, Newey, Robinson, Adelon. Ya. Como de siempre, con Mister Atacabro, yo en la producción, los chamacos, las niñas. Ya. Gracias para todas las niñas, toda la producción. Ay, chicos. Ok, gracias a todo el staff. Gracias a Cuba. Y bueno, nada, que todo sea un poquito de bojaldad. Tengo un gente con Sandy bailando, brincando en un solo pie. Me siento, amigo, que este ritmo esta noche lo coloqué. Como hay mujeres, como hay mujeres, como hay mujeres que quieren lo que el negro tiene. Como hay mujeres, como hay mujeres, como hay mujeres que quieren lo que el negro tiene. Como hay mujeres, como hay mujeres. Como hay mujeres, como hay mujeres que quieren lo que el negro tiene. Como hay mujeres, como hay mujeres.